¡Suscríbete al canal! También está bastante bien. ¿En serio? ¿Tú de dónde eres? ¿Vale? Entonces así lo tengo casi todo y me descuentan 600 euros. ¿Qué haría yo con 600 pavos? José Carlos, ¿qué tal? Aquí estamos con el configurador. Échale un ojo a ver qué opinas. Claro. Está perfecto. De hecho, esto es lo que eligen casi todos. ¡Ostras! No se os nota nada el acento. Bueno, a ver, ¿así con toda la cocina nueva cuánto te ahorras? Casi mil euros. Mil pavos. Ay, este chico la lía parda. Igual que su madre, ¿eh? ¿Cómo les gusta llamar la atención?